Como sabéis, hoy, ahora a la una comenzará, tendremos un pleno extraordinario en el que se tratarán tres temas de urbanismo. Uno de ellos es el tema de los barrios de Santana y de Santiago, donde nosotros creemos que los compromisos y el cambio de actitud que se prometió por reparte de este ayuntamiento cuando discutimos este tema en el pleno de diciembre, creemos que esos compromisos y ese cambio de actitud se ha producido y por eso votaremos a favor del consenso y de este cambio, porque creemos que se han cumplido los compromisos que se adquirieron. Esta actitud y forma de gestionar los diversos problemas que ha habido en todo el recorrido de Santiago y Santana, que lleva siendo largo, creemos que esta actitud ha faltado en otros conflictos que ha habido en estos últimos meses en la ciudad. La participación, la búsqueda de consensos, el trabajo en torno a alternativas y creemos que, tomando como ejemplo lo realizado en Santiago y Santana estos últimos meses, habría que implantarlo en el día a día de este ayuntamiento. Dicho esto y siendo esta semana de actualidad la decisión de la Comisión Gestora para la no implantación de la central térmica en Sarrico, nos gustaría hacer una breve valoración. Desde Bildu, la valoración que hacemos sobre esta decisión es positiva, pero también tenemos que decir que creemos que el ayuntamiento no ha tenido otra alternativa con este tema debido a la mala gestión que se ha hecho de él. Cuando nos referimos a la mala gestión de este tema, sobre todo lo focalizamos en dos elementos. La falta de transparencia que desde un primer momento hemos denunciado y, por otro lado, la nula participación de los vecinos en cuanto a este tema. Esperamos que esta decisión, la decisión de no implantar la central térmica en este momento, no sea una estrategia para dilatar este tema en el tiempo. Y Bildu, desde luego, estará atento para que esto no suceda. Nosotros creemos que, a partir de ahora, el ayuntamiento lo que tiene que trabajar es las alternativas para realmente decidir qué sistema se debe de implantar ante las nuevas necesidades que se van a crear en el desarrollo urbano de Deustuibarra y Zorrozaure, que sean ecológicamente sostenibles y alternativas eficientes. Y todas estas alternativas que hay que trabajar, sobre todo, consensuarlas. Nosotros, desde luego, esperamos que, después de lo visto en el tema de la central de Sarrico, el ayuntamiento haya aprendido cómo hay que hacer las cosas y que, a partir de ahora, tanto la transparencia como la participación sean el elemento fundamental en cualquier decisión que se tome. Por otro lado, y cambiando de tema radicalmente, queríamos hacer también una breve valoración después de las nuevas reacciones que ha habido en torno a la muerte de Íñigo Cabacas. Por un lado, la del alcalde de Bilbao, que nos ha parecido lamentable porque, además, creemos que la ciudadanía no ha entendido esta reacción ni del alcalde mismo ni del ayuntamiento y creemos que así se han reflejado tanto en las diferentes opiniones como en las movilizaciones que ha habido. Es ese sentido que se ha palpado entre la gente creemos que evidencia que nuestro alcalde no ha estado a la altura en las circunstancias y que, además, para este ayuntamiento existen ciudadanos de primera y de segunda línea. Es lamentable, además, que el ayuntamiento de Bilbao sea hoy por hoy la única institución que, a día de hoy, no ha reconocido oficialmente que la muerte de Íñigo Cabacas sea debido a la pelota de la Archaña. Nos preocupa también que, a día de hoy, desconozcamos quién ha sido el autor, el causante de la muerte por el grado de impunidad que puede suponer. Con respecto a la segunda de las reacciones que ha habido esta semana, creemos que en la dirección contraria a la actitud del alcalde está la reacción de la plataforma Íñigo-Gogoan-Herri-Equimena. Han situado, a nuestro entender, su discurso en los parámetros adecuados, en los parámetros correctos en torno a la necesidad de adecuar el actual modelo policial y la necesidad de eliminar las pelotas de goma. Por ahí creemos que hay que seguir. Estas reivindicaciones, además de recordar la memoria de Íñigo, serán el centro de la movilización convocada para el próximo sábado. Nosotros, por nuestra parte, animamos a la ciudadanía a tomar parte en todas las movilizaciones que haya ya planteadas o que puedan haber en el futuro. Es que ricasco. Si tenéis alguna pregunta de cualquiera de los temas. Sí, bueno, el primero de los temas es Arangoití. Ahí también lo que se hace es una modificación sobre el plan que estaba… Un poco lo que se hace es modificar lo que estaba estipulado en el plan general hasta ahora. Nosotros nos vamos a abstener en ese punto por dos elementos fundamentales. Por un lado, porque consideramos que, hoy por hoy, ante la situación económica actual que estamos viviendo, conociendo los datos de que en Bilbao existen más de 11.000 viviendas vacías y que el número de habitantes en Bilbao ha descendido, creemos que no es necesaria la construcción de nueva vivienda. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando se da la construcción de esa nueva vivienda, creemos que tiene que ser sobre unos parámetros de calidad que creemos que en este desarrollo urbano no se cumplen. ¿Por qué? Por un lado, por el gran desnivel que tiene la parcela, 37 metros de desnivel que dificultan no solo el diseño de los edificios, que es precisamente lo que se ha modificado ahora, sino también la accesibilidad de las personas. Creemos que a pesar de que se puedan instalar elementos mecánicos que faciliten la accesibilidad, creemos que no es un sitio adecuado para que se produzca y luego también las viviendas van a tener unas complejidades debido a los desniveles. Luego, el segundo de los elementos es el ruido. En el informe acústico de la memoria ya se admite que en esta zona los niveles del ruido se exceden y de los dos elementos que existen hoy por hoy para eliminar esos excesos de ruido, en el propio informe se reconoce que uno de ellos no va a ser efectivo, que son las pantallas. Entonces, los niveles de confort con respecto a la influencia del ruido solo se van a poder garantizar dentro de las viviendas. Fuera de las viviendas, no. Y nosotros creemos que a las personas que vayan ahí a vivir, además de ofrecerles una vivienda de calidad como casa, como espacio físico, también hay que ofrecerles un entorno de calidad. Y si tú, debajo de tu casa, no vas a poder estar jugando a gusto o estando en el banco a gusto porque el ruido que va a haber va a ser insoportable, creemos que eso no es un desarrollo urbano que pivote sobre elementos de confort y de calidad. Entonces, un poco por esas dos razones nos vamos a abstener en ese punto. Y luego, bueno, está el tema de los puentes de Zorrozaure, que en el pleno anterior donde se habló de este tema también nos abstuvimos y en ese también nos vamos a abstener. Esta aprobación que se va a hacer hoy es un elemento más técnico que otra cosa. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido, a pesar de que creemos que la regeneración de Zorrozaure es necesaria, hay elementos de ese desarrollo con los que no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, nos vamos a abstener, tampoco vamos a obstaculizarlo, pero creemos que, bueno, al final es un elemento técnico y que nosotros nos gustaría profundizar sobre más elementos de más calado. Sí, Santiago Santana, que vamos a votar que sí. Creemos que prácticamente todas las reivindicaciones tanto de los vecinos de Santiago como de Santana están recogidas en la nueva propuesta que se va a aprobar hoy, aunque en lo que sí vamos a decir en el pleno es que a nosotros nos parece que por parte de los técnicos del ayuntamiento han tenido un trabajo muy difícil porque en estos momentos la parcela de Santiago y Santana es una parcela que está al límite de sus posibilidades, es una parcela que la han dejado totalmente ahogada porque está rodeada de diferentes infraestructuras, está la carretera, está el tren, luego, además, para rentabilizar esa operación se ha decidido construir 90 viviendas más. creemos que a este barrio el confort que tenía hace 15 años desde luego no va a continuar la calidad de vida que tenían esos vecinos para nosotros está totalmente hipotecada, lo que pasa es que esas son decisiones que se han tomado antes. En cuanto a la decisión que se tenía que tomar ahora del desarrollo que se va a hacer, los vecinos están de acuerdo con la propuesta, creemos además que se ha trabajado con ellos y por eso vamos a votar que sí. Pues venga, es que ricasco.